Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video simplemente es la segunda parte del otro video, que era el de salchichonería. Esta es la segunda parte en la cual les voy a explicar todo lo que viene siendo el acomodo de producto y las otras actividades que hago aquí en el trabajo. Como lo que es caja, bueno, hasta ahorita no he grabado mucho, pero les voy a mostrar lo que ya junté. Entonces, más que nada les voy a mostrar que es el acomodo del producto y todas las cosas que están aquí en esta tiendita. Y pues ya en el otro video pudieron ver salchichonería y en este les voy a mostrar el resto de mi trabajo. Ahorita voy a acomodar mercancía que es prácticamente lo que siempre hago. Muy aparte de atender salchichonería, el cobro de mercancía en caja y mostrarles un poquito de que es el acomodo de mercancía que ahorita se los voy a mostrar. Y no en mis ojos así, es que me acabo de parar. Son las 7 de la mañana y pues obviamente me tengo que venir acá temprano. Y pues bueno, ahorita voy a acomodar de este lado, que este viene siendo mi área, así se le llama, porque es un pasillo que yo siempre acomodo. Es el área de detergentes. Entonces, tengo que bajar los productos que están arriba en estas cajas y exhibirlos en estos lados. Cuando no hay un producto, como en este caso, se utiliza un método que se llama frenteo. Ahorita no hay más jabones, así que no se puede hacer. El frenteo viene siendo uno de los métodos que se utiliza cuando no hay productos arriba. Es decir, cuando el producto está así, por ejemplo, hay un espacio para frentear el producto, que viene siendo hacer esto, frentear nada más. Al dar los que están atrás para adelante para que no se vea el huequito de que ya, pues, se vendieron algunos. Eso es frentear más que nada. Por ejemplo, aquí, frentear sería simplemente hacer esto. Jalar los productos que están atrás para adelante. En este caso sería exactamente lo mismo. Hay mucho espacio, así que jalamos los productos que están atrás para adelante para que no se vea el espacio. Así. Entonces, es que se vea el plenito. Acá también. Está vacío, lo jalamos para adelante. Para que dé la apariencia de que está lleno. Y aunque quizás no tengamos que jalar todo, pues, simplemente con jalar algunos se puede ver la apariencia. Aquí en el banner se vuelve a repetir la misma acción. Hay un jabón, pero hay varias cajitas atrás. Quitamos el jabón, quitamos la cajita vacía. Y jalamos una cajita nueva. La abrimos. Y ponemos el jabón que había quedado. Ups. Disculpen si no se vio bien. Más que nada, eso es el acomodo de mercancía. Ahorita tengo mucho trabajo, más o menos. Tengo que acomodar todos estos productos, hacer que quede un poquito lleno. Bajar las cajas que están arriba. Digo, arriba. Y quitar todo eso y exhibirlo abajo. Como les decía, bajar todos los productos que hay arriba. Y para que haya producto de todo exhibido. Y pues ya. Y aquí lo dejo por ahora porque tengo que acomodar mucho. Y cuando digo mucho me refiero a esto. Todos los huecos que quedan vacíos, se pueden llenar. Tienen cajitas super vacías. Esas cajas están arriba, las tengo que bajar. Así que en ninguno de esos huecos se vean. Y pues sí, tengo mucho trabajo porque aparte de que es todo este lado y todo este lado. Entendiendo que este lado, la mitad de esta patilla más o menos tendrán que llenar. Yo tengo mucho trabajo que hacer ahorita. Y pues ahorita en un ratito les sigo mostrando más de que hago aquí. En este trabajito. Y pues no he terminado, pero así es como quedó mi área. Ya está más o menos llena. Quiero que vean nada más. Una muestra rápida. De este lado también le llené un poquito. Se puede apreciar. Del lado que estaba vacío hace rato. Ahora está lleno. Solamente me falta de este lado. Pero eso ahorita lo voy a hacer. Si es que me da tiempo. Y pues ya. Aquí pueden ver todo como lo llené. Y así. Yes. Incluso llené este lado. Las pastas de dientes. Y ya. Bueno, ahorita ya es otro día. Y pues ayer no terminé con mi área. Pero hoy le seguí. Y pues ahorita ya está más que llena. Ya no hay nada que meter. O sea, todo está donde debe estar. Y todavía hay cosas arriba. Pero porque ya no hay que meter. Este timbre que sonó. Es de que me están llamando para salchichonería. Es decir, que yo una persona y debo ir a atender salchichonería. Esto no es un granito. Es un puntito que me salió. De que me había salido un granito. Pero no se quita. No sé por qué. Ya no está el granito. No van a pensar que es un granito. No. Y bueno. Ya les mostré un poco de lo que hago aquí en mi trabajo. Eso más que nada es lo que siempre hago aquí. Más que nada es acomodar mercancía. Y atender salchichonería. Muy de vez en cuando estoy en caja. Porque pues obviamente las cajeras son las que más están en caja. O sea, las mujeres. Yo estoy en salchichonería. Y acomodando mercancía. Estivando las cajas. Que es acomodar las cajas de manera que queden encimadas. Para que cuando llegue la nueva mercancía. Se pueda acomodar todo en las partes de arriba. En esos espacios que ven. Por ejemplo acá arriba. Todo este espacio se llena de cajas. Incluso ya. También se llena de cajas. Y todo ese espacio se utiliza para meter la nueva mercancía. Aparte. Creo que ya les mostré un poquito de todo lo que hago. Bueno. Son muchas cosas. Son varias cosas de hecho. Más que nada es lo que les mostré. También lleno los refrigeradores de los refrescos. Para que obviamente nunca estén vacíos si hay refrescos. Y pues. Creo que es todo. Lo único que me faltó creo. Fue mostrarles la descarga. Que viene siendo el trailer que llega a traer la mercancía. Eso no lo pude hacer. Porque pues no se puede. De hecho. Es imposible que se los graben. Y pues no se puede. Eso es lo único que no pude mostrarles. Pero. Les voy a dejar una foto del camión que llega. Para que vean más o menos de qué se trata ese trabajo. Y pues ya. Pero casi si hay producto de todo. Así que. Pues ahí se ve un poquito. Ahí hay más cosas. Cloros y todo ese tipo de cosas. Aquí todo lo que tiene que ver con la limpieza. Allá hay higiénicos. Pasillo de adelante. Bueno no hay pasillo de adelante. Sino adelante. Están las cosas que son más pequeñas. O que. Pues. Las cosas que deben estar a la casa de la gente. Y en la caja hay más cosas. Y ya. Y aquí tengo los cartones que acabo de sacar. De las cosas que bajé. Estos cartones son los que más adelante. Tengo que amarrar. Si es que me da tiempo. Y si no. Pues ni modos. Porque. Todos los amarres de cartón que hago. Vienen por él. Se los llevo a una camioneta. Y bueno. A veces no me da tiempo de amarrarlos. Pero. Y a veces si los amarro. Que de todas maneras. Viene siendo lo mismo. Porque se los llevan. Y pues ya. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó. Espero que el próximo video. Sea más de su agrado. Muchas gracias por ver el video. Se los agradezco mucho. Si pueden compartir. Comentar. Y suscribirse a mi canal. Sería súper. Súper genial. De verdad. Y se los agradecería demasiado. Les voy a dejar mis redes sociales. Abajo. Por aquí abajito. En la descripción del video. Pero pueden seguirme en mis redes. Se los voy a decir rápidamente. En Facebook. Me encuentran como Ivan Saipis. En una página. Así se llama la página. En Twitter. Aroba Ivan Saipis. Va a estar apareciendo acá abajo. De hecho. En Instagram. Exactamente igual. Aroba Ivan Saipis. Y en Vine y Snapchat. También. Pueden encontrarme ahí. En mis redes sociales. Y así. Pueden dejarme comentarios. Opiniones. Y todo lo que quieran dejarme. Y pues ya. Es todo. Nos vemos mucho. Nos vemos mucho. O sea. Cuídense mucho. Los veo en el próximo video. Que se la pasen bonito. Y bye. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Cuídense. Demasiado. Los quiero. Chao. Bye. Adiós. Gracias por ver. Suscríbanse. Gracias. No sé si les había contado. Que llegaba un trailer. Que trae la mercancía. Es este. Que está acá atrás. Acabo de descargar. Y pues. Chess. Chess. Chess.